Lo que quería yo antes de, digamos, de dar por finalizado, quería mencionar el tema del aperito moreno y en qué estamos y poder armar un trabajo conjunto entre los distintos actores, los compañeros y compañeras del Consejo Consultivo de la Comisión de Planeamiento e Infraestructura y compañeros delegados de la 1.11.14 que están aquí y otros que no han venido pero con los cuales estamos charlando, que es la siguiente, es la apuesta, nosotros lo que proponemos trabajar juntos es la apuesta en valor del aperito moreno, de la autopista aperito moreno. Algunos saben, otros no, la autopista aperito moreno la inauguró Macri en el 2010 a las apuradas y resulta que a las apuradas para inaugurar esa autopista, la avenida la inauguró Macri en el 2010 y resulta que, claro, nosotros nos sorprendía que toda la parte de la 1.11.14 que está siempre inundada, estaba siempre con agua, siempre con afluentes, entonces, bueno, que es un desastre y un problema, digamos, de salubridad pública, todo el desastre que hay. Convocamos a una reunión de higiene urbana, convocamos a la gente de AISA para que dé explicaciones, la gente de AISA vino, trajo todos los mapas y nos demos los planos, trajo todos los planos de las tuberías, todo, y nos demostró cómo Macri había inaugurado esa autopista a las apuradas y le faltaba toda la mitad de la obra de cañería, de desagües, todas las obras, la mitad de las obras, no toda, le faltaba la mitad de las obras de desagües, no se había hecho el detalle de qué era lo que faltaba, qué era lo que no faltaba. Y esto implica un problema enorme para la... ni hablar cuando llueve, ni hablar cuando llueve. Los días de calor, de que no hay humedad, secos, está inundado por los afluentes, porque no hay obra de infraestructura básica, por lo cual en muchos lugares se inunda, acá hay un problema de infraestructura básica. Entonces nosotros lo que veíamos era arremeter con este tema, volver sobre esto, discutir con los vecinos, juntar firmas en la 1.11.14, juntar firma entre que todos los delegados se puedan poner de acuerdo, empecemos a trabajar con un reclamo, porque nosotros conseguimos, hicimos un gran logro en la 1.11.14 el año pasado cuando logramos, con los reclamos de los delegados y todo, cuando logramos que se duplique la recolección de residuos y que se pongan 70 contenedores. Eso no resolvió el problema de COSO porque el problema es de la urbanización completa, pero fue un avance, fue un paso adelante. Y muestra también que la organización y la lucha de los delegados y de los vecinos permite lograr cosas. Entonces, con ese ejemplo que nosotros tenemos de que hay cosas que se pueden lograr, queremos también emprender esto de la Perito Moreno. La idea de puesta en valor es global, es la parte de desagües, de infraestructura básica, pero es también parquizarlo, porque se está transformando en basurales también. Hay sectores, en la cancha de San Lorenzo, del otro lado, las plazoletas, hay lugares donde son directamente basurales, hay que recuperarlos, hay que parquizar, hay que pensar en los chicos, poner juegos, es decir, poner en valor significa dar una mejor calidad de vida, eliminar por completo esa inundación, hacer las obras de infraestructura para el desagüe, poner, parquizarlo, porque es un lugar abandonado, totalmente abandonado. Y las luces, por ejemplo, cuántas veces los vecinos tuvieron que cortar y hacer piquete porque les cortan la luz y no hay luz durante semanas, semanas, no hay luz durante semanas. Es decir, no hay luces, está inundado, son basurales. Entonces, lo que está planteado acá es una propuesta por lo positivo, no queremos solamente reclamar y discutir, queremos lograr con los compañeros de la Comisión de Infraestructura armar un proyecto, así como hubo un trabajo muy importante para la Tupac Amaru, pensar también un trabajo importante de puesta en valor de la Perito Moreno y que podamos hacer, por un lado hacer una propuesta y por el otro lado hacer un reclamo, es decir, organizar, trabajar, armar toda esa movida para lograrlo. O sea, aclarar que afecta a muchas cosas. No llueve, está inundado por aguas al vía siempre. Entonces los hospitales están colapsados, el CESAR está colapsado, la villa se alimenta, toda la periferia se alimenta de la luz de la villa, que cuando se corta no hay luz. Supuestamente el transporte también se ve afectado, porque al verse inundado los coches, ya sea transporte pesado, boliviano, directamente no pasan por ahí. Y es un lugar donde vos ves que está vacío, pasan coches, pero son mínimos los que pasan. Entonces afecta mucho, ya sea a salud, a seguridad, el mismo transporte. A veces se tiene que desviar para otro lado y es una pena, porque nosotros, antes esa avenida no se inundaba, se tenía que inundar, qué sé yo, cuando llovía demasiado. Hoy en día vive inundada. Como dijo Jorge, desde que lo inauguró el señor Macri, que nos sacó desde esa vuelta que nos habían sacado los contenedores, en Peorabilla quedó para las miserias. Estaba mejorando, nos sacaron los contenedores, después de un año y medio, recién recuperamos contenedores. Esa zona puntualmente es Perito Moreno. Es todo, desde Varela hasta Gaucho Cruz. Cruz, Varela, toda esa zona. Son 10 cuadras eran. El famoso baño de flores. Sí, cuando eran bañados en la época. Entonces, al inundarse, los contenedores no pueden estar, la gente, la basura está flotando por todos lados y es imposible pasar. Es una pena que una semi-autopista no tenga que pasar ni el transporte pesado, ni el liviano, ni los colectivos, y nos afecta a nosotros, afecta muchísimo en todo. Te agrego dos cosas. Ahí tuvimos un problema, hubo chicos que fueron atropellados por los autos porque en los pequeños espacios verdes que hay se juega al fútbol, pero es una autopista, pasan autos a más de 80 kilómetros por hora y los pibes están jugando, no hay una reja, no hay nada. ¿Está detectado en qué parte no está? ¿Se quedaron con un mapa de AUSA? ¿De qué parte son las que faltan? ¿De AISA? Tenemos, bueno, no, AISA nos dijo, hablen con AUSA. Hasta ahora fue muy difícil hablar con AUSA. ¿Pero AISA dejó los, tiene el detalle de qué parte le falta? Sí, se los podemos, sí, tenemos esos detalles, sí. Tenemos, tenemos, pero bueno, ahí hay que trabajar, infraestructura ahí hay que armarlo, no sé, hay que laburar, incluso hay un ingeniero en la Junta Comunal ahora en la Comuna y un ingeniero que él es del PRO, por supuesto, pero tiene contacto con los ministerios, qué sé yo, al cual yo le dije, bueno, vení, nosotros te vamos a convocar al Consejo Consultivo para que vos ayudes en el sentido de que pueda abrir puertas también, ¿no? Es decir, que sea un recurso más, un ingeniero que está ahí, que tiene relación con los ministerios, lo traemos en función de lo que nosotros pensamos. El otro punto que también es la puesta en valor que vos mencionabas de los contenedores, los contenedores podrían estar ubicados en islas, si hubiera una vereda bien armada, si no habría inundación, se podrían armar en la vereda islas donde estén fijos los contenedores donde el camión pueda tomar esto y entonces se puede, podemos tener contenedores que no estén desparramados por todos lados, que van, que vienen. Es que supuestamente en el proyecto estaban esos, que no eran los terminales. Claro, ¿por qué? Porque además el contenedor puesto así sobre la avenida es muy peligroso porque es una autopista, digamos, no es una calle como esta que vos podés tener un contenedor. Entonces habría que tener una isla que entre en una parte fija dentro de la acera. Bueno, todo eso es una puesta en valor de luminaria, de infraestructura, etcétera, etcétera, que bueno, que hay que armarlo de parquización, que bueno, es una propuesta que hacemos y un compromiso que queremos hacer también con los delegados y trabajarlo, ¿no? Y después reclamar y luchar para conseguirlo. Porque esto nos remite, por lo menos, al presupuesto participativo también, a impulsar desde los vecinos la discusión de qué obras comunales queremos y qué prioridades le damos a las obras comunales, cuáles son las prioridades que tenemos en la comuna. Y esto hay que imponerlo también, hay que imponerlo como una de las prioridades que tenga la comuna. Si nosotros hacemos este proyecto, tenemos posibilidad de que la Junta Comunal lo vote y tenemos posibilidad, digamos, de impulsarlo y de que alguno de los ministerios pueda poner el presupuesto para hacerlo. Pero bueno, eso es un trabajo que hay que hacer entre todos, ¿no? Entonces, un poco es esa la propuesta que nosotros tenemos.